¿Qué onda gente del internet? Sean todos bienvenidos a la parte número 6 de Bioshock 2 Remastered Y bueno, abajo en la descripción voy a dejarles la lista de reproducción completa Para que lo puedan ver de principio a fin Ahora sí, comenzamos Ah, caray, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta ¿Cuántas? Me morí, sí, sí, me morí ¿En serio? 6 Ya está, se murió 6 ¡Me morí! ¡Wow, bravo! Pero, lo entiendo Qué raro Muy raro, muy raro Yo te llevo, mija, yo te llevo Sí, 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 sí Sí, 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 yo te llevo Ah, aquí está Ok, encárgate Encárgate Ya está Ya está Todos mueren Todos mueren, todos Ayúdenme, ayúdenme Ya está, genial Eh, oli, oli No, 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 no Ni te atrevas a matarme No, no ¡Oh, es en serio, hermoso! Eh, no, no Muéranse Muéranse, muéranse Muéranse Sí, hermoso Se murieron Genial A ver, a ver Yo te protejo, niña Yo te protejo Ya está Uy, hay más Ya está Hermoso Uy, no Uy, explotó Espérate, ve Uy, no Se huyó No, se huyó No No Bueno, retomamos Lo que pasa es que se había Desconchuflado la partida Así que, bueno Eh, he decidido Eh, pues Seguí jugando Bueno, no seguí jugando ¿No? Sino que he repetido todo de nuevo No, 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 no Ya, genial A ver A ver Genial Hermoso Hermoso, bello, precioso El objetivo no cambia Tenemos que conseguir A un A un splicer bruto Para poder Fuck Y nosotros Habíamos matado Habíamos matado A un big daddy Mientras no estaba grabando Y ya no tenemos más dinero Pero Au Ya está O sea que sí podemos comprar cositas Por ejemplo Jeringas Ya está A ver Para Ah, tenemos que estar acá, ¿no? Ya, muy bien Sí, sí, sí No te preocupes Vas a tener un montón de Adam Por si acaso Acá Ya no hay más, ¿no? Ya está Murió Ahí vienen Ellos vienen solos Ya está Ya está Solito me defienden Yo no tengo que hacer nada Ya está Se murieron Buena ¿Alguno otro más? No Ya está Un momento No, no Ya está Ya está Te mueres Te mueres tú Oh, ¿qué me da? Ese es ¿Sí? Ah, caray Mejor Este Regresamos Por si acaso Para evitar problemas Muy bien Recolectamos Porque somos bien piolas Ya está Recolectamos 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 Seguimos recolectando Muy bien Y te recolectamos A ti Sí Obviamente Hijita ¿Cómo no? ¿Por dónde? Ah, mira Que tan cerca Oye, mija Te toca Te restaco Te rescato Te exorcizo Y Voila Como nueva Como nueva Más 80 Excelente Big sister Viene por No Es en serio Es en serio Maldita sea Maldita sea Ya está Ya está Llego Eso Dale Dale Eh Miró el máximo Aumentado Las big sister Son vulnerables Con munición Perforante Me manche No 4 4 Perforante Muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está A ver Oh Vamos 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 Síguela Vamos Dale Dale Oh Sí Hermoso 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 Buena Eh ¿Qué me da? Esta se murió ¿Qué es esto? Big sister A ver Una big sister Combina la fuerza De un big daddy Con las habilidades De drenar Adam De una little sister Están acorazadas Son mortales Y pueden sobrevivir En el océano Pero también Pueden extraer Adam De los cadáveres Para usar Las capacidades De los plasmidos Cuando una little sister Es secuestrada Es secuestrada Por un splizer Muy bien Muy bien Muy bien Ya te maté Es lo único que importa Ahora sí Puedo irme en paz Ya está Genial Ya Convulsiona después ¿Ya? Déjame Déjame Explorar Quiero Yo quiero Explorar No te bugues Por favor Otra vez No No te bugues No 346 minutos Más tarde Muy bien Parece que No sé Qué pasó Con la Con el juego Que simplemente Puff Y tuve que rehacer Todo Así que de hecho Vamos a guardar Guardar Vamos a guardar Porque si no lo guardamos Nos va Voy a tener que retroceder Todo esto Y ya está La little sister Por fin Y nosotros ya tenemos Money Money Así que vamos a explorar Toda esta onda Que es esta Percebes Cocido 140 dólares Carne enlatada Muy bien Seguimos usando Esta onda Ahora hay uno De esos matones Empieza a usar La cámara con él Y dale su merecido Ok Vamos a comprar Ya que Municio antipersonal Remache Trampa Remache 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 Ya está Oh Ya sé Me acabo de gastar Toda la plata No lo puedo creer No es que Necesito explorar Me siento que No estoy viendo Todo el panorama Completo Así que es preferible Cadáver Ya Bueno Bueno Ya está Muy bien Ah Por acá Hay un Big Daddy Sí Pero sin su Little Sister Así que no me importa Porque todas las Little Sisters De este nivel Ya han sido liberadas Así que ya Poco nada me importa De ese Big Daddy Porque ni siquiera Tenemos para controlar No va a llegar El renacimiento Será mi puja Más épica Au 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 Ya está Rayos Señorita Ni siquiera tengo para gastar Ok Voy a usar esto No Muy bien Ceringa de ir No Misa de domingo He oído rumores Lo creas o no Parece que un tal Wail Se ha abierto una iglesia En la avenida De la sirena Dicen que dan la bienvenida A todos los credos Tienen grandes promesas Salvación Inmortalidad Salir de aquí Por descabellado Lo que parezca Lo de salir de Raptor Es música Para mis oídos Yo el próximo domingo Estoy allí Ok Tormenta Ignea Tenemos Nuevo tónico Ryan Inusius Le permite ofrecer Una calurosa bienvenida A tus enemigos Con tormenta Ignea Inflamos tus enemigos Cuando te golpeen Ok Uh Justo Tenemos espacio Excelente Otro pasivo Otra habilidad pasiva Que estamos aprovechando Acá En Bioshock 2 Hay más Ya está ¿Qué es esto? Esto Ah Esto ya lo conocemos Ok Uh Hermoso Remachadora Buena Buena ¿Recuerdas lo que me dijiste Bill? Un mercado de ideas Fuiste tú Si accedo a los debates Con Lam La debilitamos Lo he hecho ¿Has estado en Popper's Drop Bill? Escucha Entre cada canción Los Soblomops Reparten su manifiesto Su cara Adorna todas las paredes Santa Lam Tú la creaste McDonough Y ahora Convencerás Al consejo De que patrocine Su silencio Ahí está El Rosy Muy bien Remachadora Bueno ya no tengo más Oh Más Ojalá pudiera publicar esto Sería un bombazo Sinclair Dice que Ryan Va a por Sofía Lam Y quieren meterme en el ajo Quieren demostrar Que Lam Es una rojilla Que no ha salido del armario En plan clandestino Me cae bien el tal Wales Que trabaja para Lam Luego Averiguo Si se dejó la barba Por Jesucristo O por Karl Marx Buena analogía Cubo de pescado Ok Hay un solo Eleonor no cesará Oh Toma padre Para ti Estás evolucionando rápido Pero Tu corazón se debilita Puedo mantenerte con vida Pero Debes encontrarme Ok Eleonor Hipnotizar Confunde a tus enemigos Para que se alejen de ti Hipnotizar a tus enemigos Para que se ataquen A todo lo que esté cerca Ok A ver Hipnotizar a tus enemigos Para que se peleen Entre ellos Ok Ah caray Q para Dar 100 de plasmio Ok muy bien Muy bien Muy bien Y lastimosamente Esta del jardín En las recolectoras Ya no funciona Así que pues Fue la Eso es Hipnotizar a tus enemigos Me desangro A mi no A mi no A mi no Ah bueno Por acá Entonces Vuelvo a mi mismo Sitio A mi mismo Lado Que vamos a Pier Ya está Uh 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 Ya 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 Número 6 Número 6 Nueva habilidad Embestida con la perforadora Aplasta a tus enemigos Para Con este potente Ataque Embestida con la perforadora La mató Excelente Mírate chaval Estás hecho un fotógrafo Profesional Y parece que has Descubierto el secreto De ese tarugo Ahora vuelve al Sinclair Deluxe Y quita de en medio La basura Que te bloquea El paso Ya está El famoso Pulsa shift Mientras mantienes Para realizar una Embestida con la perforadora Oh A ver Esa es la embestida ¿No? Si Supongo que es Esa es la embestida No como Para Grace El paraíso De Andrew Ryan Fue de lo más Ingrato Cantó en su contra Y entró En su lista negra La dejó En la ruina Pero en la familia Ha hallado La esperanza Una razón Para recobrar El aliento Pregúntate a ti mismo Delta Mereces Arrebatársela Está loca Está loca Está loca Sigue viva Ya te moriste Ya está Se murió Perfecto Ahora sí Ahora sí Nosotros Avanzamos Por acá Ah También te moriste Se murió Hájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájájáj ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡Tamare! No debí ponerle trampa, debí ponerle la normal para no gastar mucho. Bueno, igual me... Ojalá me haga para recargar este plasmio, pero no sé cómo se recarga plasmios. En fin, volvemos acá. Sinclair Deluxe. ¿Será que ya puedo? Por fin. Dale caña a tu perforadora y atraviesa ese montón de chatarra que bloquea el paso. Pulsa Shift mientras mantienes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, eso era! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Eso era! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ah, caray! ¡Uh! Bien. Grace estaba en el último piso. Bueno. Sube y convéncela de que te entregue la llave de anulación. Me gusta. A ver qué hay acá. ¡Eh! ¡Eh! Grace Holloway. La doctora Lam vino a decirme que Ryan va a encerrarla definitivamente. Sus seguidores quedarán destrozados. Y yo debería sentirme igual. Pero Sofía recordaba que yo era estéril. Y me pidió que me hiciera cargo de su hija mientras estaba fuera. La pequeña Eleanor Lam. ¡Oh! ¡Oh! Es una niña guapísima y lista. Ahora tengo una hija. Y todo se va a solucionar. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta. Me encanta cuando usa eso. Es... Es bello. Por acá no hay... Vamos a seguir de frente. ¡Ah, caray! Tengo linterna. ¿Esa no sabía? ¿Por qué hay... ¿Por qué hay sonidos así tenebrosos? ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué sonas así? ¡Echa madre! ¡Ah! ¡Te mueves! Ya. Habitación 116. ¡Oh! ¡Las arrasé! ¡Me encanta! Ok, vamos a piratear. Con suerte. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Puedo uno, dos mancha! ¡Madre! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hala! ¡Mate a alguien! ¡Ah, no puede ser! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Genial! Ahora sí, podemos irnos, por favor. Sí, gracias. Muy bien. A ver acá el fondo que hay. Es muy bueno revisar todo. Es lo que el juego te permite poder revisar. ¡The fuck! El secuestrador de niña se dirige al hotel, familia, viene a por mí para llegar a Eleanor. El papaito de latón no siente culpa ni dolor. Pero somos la familia y podemos enseñarle. Remachas no puedo golpear, no puedo golpear, no puedo usar mis cosillas de la vida. Ok, necesito... Necesito... ¿Dónde puedo? Ah, cadáver, nada. Escopeta, no. Sí, ya tengo armas suficientes, sí. Aquí está. Vamos a usar la escopeta, a ver. ¿Cómo no? Necesito combustible. ¿Pero qué de...? Bueno. Ya está. Genial. ¡A la mierda! ¿Cómo están todos tan carbonizados? ¡Ja, ja! Supongo que es por acá. Ok. Quiero ir para mejorar el escopeta. ¡Oh, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Ya está. ¿Sí? Ah, genial, porque es automático. ¡Ja! A ver, eh... Aumento de daño de la ametralladora. Retroceso de la ametralladora. Aumentar el cargador. Ah, vamos a aumentar el cargador de la escopeta. De sufrir no debería brindarme placer, monstruo. Pero, no soy tan recta como la doctora. Yo disfruto con lo que puedo. ¡Hasta la misma! Hola. ¡Hay alguien en el barrio! ¡Todo esto lo eres de... ¡No lo entiendes! ¡Ah! 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 Muy buena. Tonito perforadora fría. Deja de lado a tus enemigos con perforadora fría. Ok, vamos. Congela a tus enemigos más tiempo y todos los ataques de perforadora pueden congelar su objetivo. Muy bien. ¡Imbécil! ¡Ah! ¡¡Tontería! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo... Sal por la derecha! Look! ¡Ah! La sangre nos desvile, monstruo. Nos convierten desconocidos. ¡Hace de hablar, mué, loca! ¡Gracias a la doctora Lala! Ahora somos una familia. ¡Que dice, loca! ¡Que dice, loca! ¡Que dice, loca! Papaito Ese loca Y tú, loca Loca porque eres loca Está loca esta mujer Dios mío Soy un hombre modesto Pero mi pequeño chanchullo es digno de admiración Un despojo humano alojado en el deluxe Me compra una caja de piezas por el doble de lo que vale Las monta en su ratonera Y luego yo le compro el producto acabado Por la décima parte del dólar que Ryan me paga por él Todo margen El viejo Andy sigue con sus desvaríos sobre la gran cadena Mientras yo tengo gente que paga por el privilegio de tirar de ella para mí Andy por Andrew Ryan, ¿no? ¿Será? Pues acá no hay ni más No hay nada Veamos acá Andrew Ryan me dijo que en Rapture no importaba de dónde vinieras Cuando las cosas se torcieron Los viejos prejuicios salieron a la luz Pero la doctora Lam nos enseñó que Debajo de la piel Debajo del dinero Debajo de nuestros nombres Somos familia Dale y dale tú con tu familia miércoles Ya está Automático Perfecto Oye alguien está llorando así que Pirateo ¡Ja! ¡Lo abrí rápido! No puedo creerlo No puedo creerlo A ver Alguien está llorando ¿Hola? Buenas ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Ya está bien A ver ¿Qué más? No sé a dónde ir ¿Mariposas? Un momento Eleanor La mariposa La morfo azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes de papel Como insignias secretas La habitación de Grace está justo delante Ha estado mostrando una total falta de amabilidad Hacia tu persona Así que no tengo objeciones Sobre cómo deberías arrebatarle la llave Pero está vieja Y su rencor hacia ti Se debe a un malentendido A un malentendido O sea que podemos Se puede solucionar el malentendido ¿No? O sea Digo ¿No? El malentendido O sea se puede solucionar No es que tengamos que Necesariamente matarla ¿No? Digo Digo Me equivoco ¿O no? Pero bueno Eso será para otra oportunidad Yo voy a guardar Acá Pero bueno Eso será para otra oportunidad Otro video que voy a estar subiendo Y hasta acá Nos vemos En otro gameplay De Bioshock 2 Remastered No solo unirse a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.